La empresa de telecomunicaciones de Bogotá reporta ganancias, sigue siendo una empresa líder. Cuando yo voy a ver los balances de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, esas ganancias son por reducción de personal. Y cuando uno llama a la empresa de teléfonos de Bogotá o llama a los almacenes para que le vendan un plan de telefonía de la ETV, son miles de trabas para que uno pueda acceder a un paquete de estos. Dos, detuvieron la expansión de fibra óptica en la ciudad de Bogotá. Es decir, vienen depreciando la empresa. Una vieja fórmula del neoliberalismo. Depreciar empresas públicas, venderlas más baratas para que llegue un operador privado y sí las ponga bollantes. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá en mi administración no se vende, se fortalece. Porque es ella, es ella la madre, el origen de la Bogotá ciudad inteligente. Yo no entiendo ni candidatos, ni concejales, ni una alcalde que habla de ciudad inteligente vendiendo la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. ¿Cuándo? Ahí están los informes, informes de la Contraloría, cuando hoy Bogotá tiene una inversión de más de 2 billones de pesos en fibra óptica, teniendo así la mejor fibra óptica del continente. Entonces, tú como administrador, cuando estamos, cuando el mundo hoy se debate entre la guerra Estados Unidos-China, por lo que van a ser las plataformas 5G, yo no vendo la empresa de telecomunicaciones de Bogotá con esa fibra óptica. Yo la fortalezco, la expando y convierto mi empresa de telecomunicaciones de Bogotá como la gran perla de la corona de la ciudad de Bogotá para el nuevo mundo que está aquí ya. ¿Pero cómo la piensa fortalecer? Siguiendo la expansión de fibra óptica, siguiendo el programa que había dejado la Bogotá humana. Era expansión, fortalecimiento de la venta de telefonía móvil, de la venta del paquete de televisión, todo lo que detuvo este señor liquidador que hoy llaman gerente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá.